¿Qué es la dieta anti-cándida? ¿Qué es la dieta anti-cándida? Hay que enseñarles a cocinar bien la comida, cómo combinan los alimentos. El historial nutricional es fundamental y yo tengo la suerte de poder dedicar mucho tiempo a los pacientes, hablar mucho con ellos. En la primera consulta también me estoy una hora y pico. Luego les veo muy de cerca. Yo soy de las personas que más les acompaña porque dar un cambio en la alimentación es complicado, es complejo y el ritmo de vida que llevamos nos lo pone más complicado. Y bueno, que en España todos lo hacemos en torno a la comida. Entonces, bueno, pues ayudarles a entender bien por qué es muy importante que cambien su manera de comer y que se impliquen con ello, pues es fundamental. Yo lo que voy a proponer son distintas estrategias nutricionales que se pueden aplicar en personas que tengan enfermedades intestinales o disbiosis. Y luego pues veremos que no todas son válidas para todo el mundo. Bueno, inicialmente quería hablar, esto lo voy a pasar muy rápido porque no es muy práctico para lo que estamos hablando hoy, pero creo que es muy importante. De la relación que existe entre la lactancia y la microbiota. Un niño cuando nace no tiene bacterias en su intestino, porque está en un medio totalmente estéril. Entonces ya cuando sale al exterior es cuando empieza a tener bacterias. Se ha visto, por ejemplo, que hay mucha diferencia entre niños que nacen de forma natural y niños que nacen por cesárea. Porque el contacto con la vagina de la madre va a afectar, va a influir en que esta microbiota sea diferente. Pero cada vez se están haciendo más estudios en cuanto a la lactancia materna. Diferencias que hay entre la leche materna y una leche artificial y todos los beneficios que supone el dar la lactancia a un niño. La leche materna no es estéril. Antes se creía que sí que era estéril. Además, no sé si saben que hay, por ejemplo, bancos de leche para aquellas madres que no produzcan mucha leche. Pues se pueden adquirir leche materna en bancos. Y antes, hace años, si esas leches llegaban contaminadas con bacterias, pues se creían que estaban contaminadas. Si no eran válidas, por ejemplo, pues escherichia coli. Pues hoy se sabe que tiene millones de microorganismos la leche materna. Antes lo ha dicho el doctor. Como por vía interna llegan de la microbiota de la madre, esas bacterias llegan a la leche. Y entre ellas, por ejemplo, tiene escherichia coli, que es una de las primeras bacterias que llega al intestino del niño. Aparte de muchas otras, ahora pongo un esquema de cuáles. Entonces, bueno, esto es muy importante porque va a ser fundamental para que la flora intestinal del niño esté fuerte y se forme correctamente. El número de especies bacterianas y el tipo de bacterias va a diferir de unas madres a otras, lógicamente, porque cada uno tenemos una microbiota diferente. Estas bacterias, como ya he dicho, llegan por vía interna. Sabemos que la leche humana es un potente inmunomodulador y además que contiene 13 nucleótidos que favorecen el crecimiento, sobre todo, de bifidobacterias. Ahora veremos como la flora de un niño que está alimentado con leche materna y otro niño con leche artificial es totalmente diferente. Y dar probióticos a una madre cuando está dando la lactancia puede ayudar también a que la microbiota de este niño sea más fuerte. Bueno, aquí pongo todos los microorganismos que tiene la leche materna, que son muchísimos, como ya decía. Se sabe que los niños que se alimentan con leche materna tienen un predominio de bifidobacterias, lo cual es beneficioso para su sistema inmunológico. Y sin embargo, cuando se da lactancia artificial, pues hay más enterobacterias y enterococos. Bueno, en cuanto a los beneficios de la lactancia materna, bueno, pues que esta diferencia de colonización que hay en el niño, que se alimenta con leche materna, pues tiene un efecto protector frente al microambiente inflamatorio que puede suponer, por ejemplo, los antígenos de la leche artificial, que tienen proteínas de leche de vaca. Además, la lactancia materna exclusiva se asocia con tasas más bajas también de asma y de dermatitis atópica en niños. Pues es muy importante que la leche materna siempre se dé. Eso de la leche que tengo no es suficiente o no es adecuada. Se sabe que incluso en el tercer mundo donde las madres están desnutridas es muy importante que den su leche porque es un inmunomodulador muy potente. Otra cosa es que luego se complemente con una leche artificial. Sí, necesitamos más nutrientes, pero es fundamental que esta leche se dé porque de verdad va a ayudar muchísimo. Y también es bueno, incluso que en un historial nutricional, en un futuro en el adulto, pues también les preguntemos si tuvieron lactancia materna o no, porque bueno, nos puede dar información de cómo fue el primer ambiente bacteriano que tuvo esa persona en su intestino cuando nació, y cómo se formó esa flora. Las bacterias comensales de la leche podrían desempeñar un papel protector también mediante la atopia, o sea, ante la atopia, perdónenme, y la lactancia materna también se ha relacionado con una menor incidencia de infecciones gastrointestinales en el neonato. Por lo tanto, bueno, pues ya sabemos que desde el primer momento de vida la alimentación es muy importante y a lo largo de toda nuestra vida para tener una flora intestinal que esté fuerte. Bueno, es muy difícil estudiar la influencia que tienen los distintos antígenos de la dieta con la microbiota, porque hay millones de microorganismos y hay millones de antígenos, pero sí que es verdad que se sabe, y eso está muy estudiado, que cambios en los patrones dietarios de las personas va a influir en que cambio la microbiota, ¿no? Ahora hablaré de ello, ¿no? Y las estrategias dietéticas deben ir encaminadas a mejorar la sintomatología, pero no es todo el tratamiento. La alimentación va a ser una parte fundamental, pero también hay otros tratamientos, como ya hemos comentado, por ejemplo, el tratar con glutamina, también el dar probióticos, las terapias cuerpo-mente, por supuesto, como ya ha hablado la doctora, van a ser fundamentales. Y esto es importante que la persona, el paciente lo entienda, porque hay veces que hacen cambios en su alimentación, te vienen con, dicen, bueno, he cambiado todo, ya he quitado el gluten, los lácteos, como todo ecológico, y yo no mejoro, ¿no? Entonces, pues, piensan que la alimentación no va a valer para nada y se desmotiva, ¿no? Entonces, no, la alimentación es la base, es fundamental, si no comes bien no vas a mejorar, pero además ya tienes instaurada una disbiosis, ya tienes un problema que tenemos que tratar también de otra manera, ¿no? Entonces, pues, es una manera de que entiendan que es la base, ¿no? Y sobre ella vamos a trabajar, pero si tampoco hacen eso, pues, las terapias tampoco van a funcionar correctamente. ¿Y qué alimentación es reguladora para el intestino, para mejorar el intestino? Pues, tiene que ser prebiótica, ahora voy a hablar de esto, esto quiere decir que sea rica en fibra, la fibra de los alimentos, pues, es fermentada por las bacterias, es alimento para nuestras bacterias y va a favorecer que la flora intestinal esté fuerte y esté sana. Aunque hay que valorar de manera muy individual y muy personalizada la tolerancia que tenemos a los distintos hidratos de carbono, porque hay dietas inicialmente en las que tenemos que incluso quitar algunas fibras, porque cuando hay una disbiosis puede generar incluso mucha sintomatología, que ahora hablaré de ello también. Tiene que ser antiinflamatoria, ya se estudia el papel de los omega-3, por ejemplo, en la inflamación, bueno, de todo el cuerpo, pero también intestinal, rica en antioxidantes, también es fundamental. Y luego ahora vamos a hablar de que hay ciertas proteínas y ciertos péptidos que tienen un carácter antigénico importante y pueden también favorecer la inflamación intestinal. Muy nutritiva, ¿vale? Tiene que ser integral, natural, ecológica, lo que entra por la boca tiene que nutrirnos, ¿vale? Hoy en día estamos acostumbrados a tomar alimentos súper procesados que tienen muchísimos aditivos. Creemos que el comer light o el comer ligero es sano cuando nos están poniendo un montón de edulcorantes, de saborizantes en la comida que no son naturales y si no nos hacen engordar, pero realmente están dañando muchísimo nuestro intestino. Entonces, uno de los principios básicos es que comamos alimentos naturales, materias primas que sean básicas y que nosotros las cocinemos y que no lleven un montón de tóxicos que al final nos están perjudicando y que comamos integral. El integral no es bueno solo para aquel que quiere adelgazar, es bueno para todos, para los niños también. Un niño también tiene que comer pan integral porque tiene más minerales, más proteínas, más fibra, le va a nutrir el doble, ¿vale? Es bueno para todo el mundo. Y ecológico, pues también que intentemos consumir alimentos ecológicos, cada vez hay más en el mercado porque, bueno, también está muy estudiado que los vegetales, por ejemplo, ecológicos, pues tienen muchos más antioxidantes, muchos más nutrientes. Un tomate tiene que oler a tomate y si huela a tomate, pues tendrá más licopeno y tendrá más antioxidantes. Si no, pues no va a tener muchos nutrientes, ¿no? Que es lo que encontramos hoy en día en el mercado. Y equilibrada. Y equilibrada es importante porque también va a depender, de esto va a depender que nuestra flora sea de un tipo u otra. Las dietas muy ricas en proteínas, pues favorecen que haya una flora más putrefactiva y las dietas muy ricas en harinas y en hidratos de carbono de absorción rápida y en azúcares, pues va a favorecer que haya más procesos de fermentación. Entonces aquí hay que equilibrarlo, ¿no? Se ve que hay gente que hace dietas muy proteicas, que hoy en día está muy de moda, pues tienen muchísimos más procesos de putrefacción en su intestino. Y bueno, esto ya habla el doctor también de ello. Luego rápidamente, la flora fermentativa es aquella que fermenta glúcidos. Va a formar productos como el acético, el ácido láctico, el alcohol, el agua o el CO2. La fibra y el almidón son el alimento de esta flora. Y lo que nos va a permitir es que tengamos un ritmo correcto, un tránsito intestinal correcto. Por eso es importante que tomemos fibra, ¿no? Para regular el estreñimiento. Y la putrefactiva, pues se alimenta de proteínas mal digeridas o no asimiladas. Origina aminas biológicas, hidrógeno, metano. A veces vemos en la biorresonancia, por ejemplo, que tienen mucho exceso de amoníaco, pues es porque están tomando a veces muchas proteínas. Aparte también, por ejemplo, cuando tienen cándidas, que también puede aparecer esto. Y las heces son de color repulsivo, color oscuro. A mí me toca hablar mucho de esto con los pacientes, ¿no? De cómo son sus deposiciones. Y bueno, la tolerancia, ya he dicho que es muy individual. Esta es una clasificación de la Academia Europea de la Alergia e Inmunología, en la que, bueno, pues nos clasifica las distintas reacciones que tenemos. No todo son las intolerancias mediadas por IgG. Normalmente hay muchos terapeutas o nutricionistas que hacemos el test de IgG y, bueno, ya está. Pensamos que si no da ese tipo de reacción inmunológica, pues que se puede tomar, ¿no? Pero hay pacientes que incluso hacia esos test no responden porque tienen, por ejemplo, un problema enzimático o una alergia o otro tipo de intolerancias, ¿no? Puede haber tóxicas y las no tóxicas, que ya digo que son muy individuales. Otra cosa importante es que hablemos mucho con el paciente porque hay veces hay intolerancias que no vemos en ninguna prueba y, pero el paciente te sigue diciendo, es que la berenjena me sienta mal. A lo mejor es la solanina, pero a lo mejor me sienta también mal el apio y no aparece ninguna prueba de intolerancias que le siente mal. Y, bueno, pues si él dice que le siente mal, pues vamos, de momento vamos a intentar quitar ese alimento, vamos a regular la flora intestinal y luego vamos incorporando, ¿vale? O sea, hay que hablar con ellos y hay que escucharles cuál es la tolerancia individual que cada uno también observa, ¿no? Y además si hacemos un test de intolerancias, como ya también ha comentado el doctor, cuando hay una disbiosis importante, pues le va a salir todo tipo de alimentos y es que a veces no tiene sentido porque no puede comer de nada, la dieta es totalmente desequilibrada y realmente tampoco evoluciona si no tratas bien el terreno, ¿no? Entonces nosotros no solemos hacer test de intolerancias así de primeras, ¿no? Vamos a mejorar la disbiosis, vamos a quitar aquellos alimentos que sean más irritantes, que ahora hablo de ellos, y luego ya, pues si aún así no evoluciona, pues podemos hacer un test de intolerancias a ver si hay algunas cositas que se nos están quedando por el camino. Bueno, y voy a hablar de la influencia que tienen los distintos nutrientes en nuestro intestino, ¿no? Para entender cuáles podrían ser las estrategias dietéticas que podemos llevar a cabo con un paciente que tenga disbiosis. Bueno, los hidratos de carbono, ya he dicho que fermentan, las bifidobacterias los van a fermentar y van a generar gases, por eso cuando hay procesos de fermentación el paciente te viene muy hinchado y con muchísimos gases, cuando hay exceso de fermentaciones, y también ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta son muy importantes porque tienen muchas funciones a nivel intestinal, ¿vale? Están el propiónico, el butírico, el acético. Antes hablaba el doctor de incorporar un poquito de mantequilla por la mañana porque tiene butírico. Bueno, sí, me parece correcto siempre que la mantequilla sea ecológica y sea de buena calidad, ¿vale? Porque, bueno, es verdad que todos los alimentos tienen una parte buena y otra mala, ¿no? Pero la buena que tiene es que nos aporta butírico y además si lo damos por la mañana incluso, se han hecho estudios de que dado a primera hora de la mañana puede ayudarnos incluso a regular el colesterol, aunque parezca mentira, porque como tiene colesterol, saturamos la enzima que produce colesterol, sobre todo a primera hora de la mañana, y también puede ser beneficioso incluso para esto. De ahí la cronobiología, ¿no? Lo importante que es tomar un alimento de una hora u otra. Si lo tomas por la mañana nos puede ayudar incluso con el colesterol, si lo tomas por la noche ya es otro tema, ya es diferente, ¿no? Pero, bueno, los lácteos, al hablar de ellos, tampoco hay que recomendarlos tomarlos en cantidades grandes, ¿no? O a menudo. Bueno, los ácidos grasos de cadena corta que se van a producir por la propia flora bacteriana, pues son el combustible para los colonocitos, ayudan a disminuir el pH luminal impidiendo la colonización de patógenos, favorecen la absorción de ciertos minerales como son el calcio, el magnesio o el hierro, estimulan la proliferación celular y regulan la apoptosis y por eso, pues han estudiado incluso como protectores en el cáncer de colon. O sea, que tomar fibra es importante. ¿Y qué quiere decir tomar fibra? Pues tomar cereales integrales y huir siempre de los refinados. También, bueno, no me voy a meter en muchos temas por todo tiempo, pero también el evitar refinados, pues va a ser una estrategia muy buena para hacer una dieta antiinflamatoria, porque los picos de glucemia, una de las cosas que producen son inflamación. Incluir verduras frescas o ligeramente cocinadas, por ejemplo, al vapor, en la comida del mediodía, en la noche a veces también, pero también hay que ver la susceptibilidad de cada persona. Hay gente que por la noche las verduras le sientan mal, porque, bueno, si hay muchos procesos de fermentación, pues por la noche el intestino genera muchas fermentaciones y luego se levantan muy hinchados. O sea, que hay que ver en qué momento del día es mejor tomarlas. Las semillas son fuente de fibra, pero siempre es muy importante que se tomen molidas, las semillas de lino, las semillas de chía, las semillas de sésamo, son muy nutritivas además, pero no deben tomarse enteras, porque si no pueden llegar a ser incluso irritantes para el intestino. Las legumbres también, de las que voy a hablar ahora, también tienen fibra, las verduras de hoja verde, por supuesto, y las frutas. Hablo de baja carga glucémica, porque los azúcares es algo que vamos a tener que controlar mucho cuando hay disbiosis, cuando hay muchos procesos de fermentación. Si las tomamos con piel, pues tienen más fibra lógicamente, y si son ecológicas, pues mejor, porque nos estamos evitando todos los pesticidas que ponen en la fruta y la verdura. Y se digieren mejor fuera de las comidas, esto seguramente ya lo han escuchado alguna vez. Bueno, y digo por la mañana mejor, porque los glúcidos siempre son mejor por la mañana y por la noche es mejor evitarlos. Se metabolizan mejor por la mañana. Y luego, bueno, aquí vengo a hablar de una estrategia dietética, que es la dieta FODMAP, que es una dieta en la que vamos a evitar todo tipo de azúcares e incluso muchas fibras. Esta es una estrategia dietética que es muy complicada para el paciente y no siempre hay que utilizarla, porque les vamos a quitar muchos alimentos. Esto solo va a ser indicado en un paciente que venga con muchísimos procesos de fermentación, una disbiosis muy importante, un sobrecrecimiento bacteriano que ya esté diagnosticado. Entonces, en las primeras semanas les puede ayudar mucho a mejorar la sintomatología. Pero ya digo que no es una dieta que vamos a alargar durante mucho tiempo. Porque vamos a quitar muchos alimentos. Vamos a quitar, por ejemplo, fructólicos acáridos que están en los cereales con gluten, por ejemplo, la cebolla, el ajo, la chicoria, la alcachofa, todo lo que tenga muchísima fibra. Los lácteos, por supuesto, porque la lactosa es un disacárido también que genera muchísimas fermentaciones, aparte del déficit de la enzima lactasa que tienen muchísimos adultos. La fructosa, todas las frutas que tengan muchos azúcares. Los polioles, que aparte de estar en los chicles, el xilitol, el maltitol, todos los ol, pues también están en algunas frutas. Entonces, al principio, puede ser una estrategia buena que quiten estos alimentos. Pero ya digo que hay que ver en qué tipo de pacientes va a ser esto adecuado y tiene que venir con mucha sintomatología. Esta semana venía una paciente que le habían hecho las pruebas de intolerancia a la fructosa. le dio la intolerancia. Entonces, claro, vino con una dieta que es que era insostenible porque es que le habían quitado absolutamente todo. Y además, pues la típica dieta que le sacó el médico de un cajón y le dijo pues nada de frutas, nada de verduras, nada de comer básicamente proteínas. Y no le habían dado ni siquiera alternativas. Entonces, claro, decía, ¿qué hago? Y no mejoraba del todo porque no estábamos tratando el terreno. Estábamos dando una dieta cualquiera, estábamos quitándole aquello que creemos que le hace daño pero no estábamos tratando. Esto, durante un corto periodo de tiempo, si tratamos el terreno y luego vamos incorporando los alimentos, pues puede ser una estrategia buena. Pero sí que podemos tomar otros, podemos tomar cereales sin gluten, pero hay que enseñar a los pacientes a cocinarlos, cuáles son estos cereales sin gluten, cómo se cocina una quinoa, si no puedo tomar una pasta de trigo, pues qué alternativa tengo. No siempre hay que solo quitar alimentos, sino enseñar a incorporar otros que realmente son los que nos van a nutrir. Yo siempre digo la misma frase, nos nutre lo que comemos y no lo que dejamos de comer. Siempre es no comas esto, no comas esto, pero no nos preocupamos por lo que estamos comiendo. Algunos vegetales que tienen menos fibra, frutas que tienen menos azúcares, todo esto lo tienen ahí. Por supuesto, las proteínas no van a tener azúcares, los pescados, las carnes, si son ecológicos mejor y que no tengan mucha grasa. Los frutos secos sin abusar, también ver la tolerancia que tienen las personas a los frutos secos, las semillas, aceites de calidad. Para endulzar, un buen endulzante es la stevia. La stevia es un extracto natural de una planta, son stebiósidos y endulzan mucho. Es verdad que hay que comprar stevias que sean de calidad y que solo sean stevia. Hoy en día, como se ha puesto de moda, pues tenemos muchísimas stevias en el mercado que ponen muchas cosas que no son stevia, entonces no son adecuadas. Las más puras suelen ser las que vienen en gotas, no las que vienen en pastillas, por ejemplo. Chocolate negro, bueno, pues vamos a dar una alternativa dulce para endulzarle un poco la vida, que los hay sin azúcares. Entonces, bueno, ya hemos dicho, en personas con sobrecrecimiento bacteriano y esta dieta puede ser buena durante un mes como máximo y luego ir incorporando alimentos. Un menú tipo, bueno, yo siempre les doy recetas, menús, es muy importante esto para que aprendan realmente a comer. Pero bueno, puede ser, por ejemplo, un bol de quinoa, puede sonar, a quien no conozca estos alimentos, que seguro que aquí lo conoce casi todo el mundo, pues inicialmente les puede sonar raro, pero la quinoa la venden inflada como un cereal del desayuno, se puede cocer y hacer como un arroz con leche, pero con quinoa, ponemos semillas, le podemos poner bebida de coco, una fruta que tenga poco azúcar como puede ser un cítrico, si toleran bien los cítricos, una ensalada con rúcula, pepino, aguacate y germinados de alfalfa, por ejemplo, y tomar pollo, va a ser una dieta un poco más proteica inicialmente, porque vamos a quitarle muchos azúcares, pero luego vamos a incorporarlos, porque yo incluso soy partidaria de que tomemos más proteína vegetal cuando la flora intestinal está bien. El taín es una crema de sésamo que podemos tomar y sacia mucho, y por la noche, por ejemplo, una sopa de miso que es muy probiótica, tiene fermentos que son buenos para el intestino, y un poquito de pescado, bueno, pues un menú tipo. Luego, la dieta para la candidiasis, que es muy famosa, o hablo aquí de micosis, porque hay distintos hongos que pueden proliferar el intestino, y va a ser buena cuando hay hongos. Pues sobre todo tenemos que evitar los azúcares, los azúcares van a alimentar a las levaduras y a los hongos, entonces van a favorecer ese crecimiento de hongos en el intestino. Es muy común que el paciente que te viene con una candidiasis pues tenga mucha apetencia por dulces, venga comiendo muchísimos dulces porque le apetecen a todas horas. Yo de broma, para que se lo quiten y no lo lleven tan mal, aunque es verdad que cuando apetecen pues es complicado, les digo, piensa que estás alimentando al bichito que no te está alimentando a ti, así pues te apetece menos. Hay que quitar fermentos también, algunas, pues el vinagre por ejemplo, las levaduras, los lácteos por supuesto, que también son irritantes para el intestino y luego hay algunos alimentos que nos pueden ayudar cuando hay candidiasis como el coco por ejemplo, que tiene ácido láurico que es muy antifúngico, el orégano y el ajo también. Luego en personas que tengan exceso de flora putrefactiva pues vamos a tener que disminuir las proteínas animales, ya digo, son dietas distintas, pero bueno, hay que ver un poco según el diagnóstico que tengamos cuál va a ser la dieta adecuada, no les puede dar una única dieta para todos los pacientes. Cuando hay muchos procesos de putrefacción pues se generan muchas aminas que pueden ser muy tóxicas para nosotros, sobre todo si hay permeabilidad que entra en el organismo y habrá que disminuir sobre todo el consumo de carne roja. Incluso si hay mucha putrefacción pues no tomarla, quitarla completamente y si no máximo una vez a la semana. Bueno, como estamos hablando ahora de proteínas pues os voy a hablar del gluten. El gluten, bueno, podríamos hablar muchísimo del gluten y de los distintos cereales que lo tienen, pero bueno, una de las cosas que se sabe es que aumenta la permeabilidad estimulando una producción de solulina que es una sustancia que lo que va a hacer es que va a modular las uniones intercelulares de los enterocitos, o sea, que una de las cosas que va a favorecer el gluten es la permeabilidad y luego también se sabe que la gliadorfina que es un péptido derivado de la digestión del gluten puede atravesar la barrera intestinal cuando hay exceso de permeabilidad y comportarse como piáceo. Esto se nota mucho, por ejemplo, en esta estrategia de niños autistas. Si les haces, por ejemplo, un análisis de péptidos en orina que se mide la gliadorfina y se ve que hay exceso en su organismo, pues cuando les quitas el gluten realmente se ve que cambian algo, hay que hacer un trabajo importante con ellos y son muchas más cosas, pero les ayuda. Y luego, es diferente la sensibilidad al gluten y la celiaquía. Normalmente, la medicina convencional hace las pruebas de celiaquía y si uno no es celíaco pues ya puede tomar de todo. Y luego, ahora voy a hablar de que incluso, más complejo aún, hay muchos gluten diferentes porque el gluten es un grupo de proteínas, no es solo una proteína sino que hay distintos tipos de proteínas diferentes y hay gente que es intolerante al trigo, por ejemplo, y no a otros cereales con gluten. Pero cuando hay sensibilidad no hay atrofia en las vellosidades, la respuesta inmunitaria es innata, no hay una respuesta adaptativa, simplemente genera una inflamación, afecta mucha más gente que en la celiaquía, la celiaquía afecta un 1% de la población, sin embargo, la sensibilidad a un 6 y un 7% de la población, hay mucha gente como ya ha dicho el doctor que se quita las harinas y mejora, incluso sin un diagnóstico ni celiaquía ni de sensibilidad y realmente el diagnóstico como todavía no hay muchos biomarcadores que puedan hacer el diagnóstico, pues a veces se hace simplemente pruebas de sensibilización a la dieta, o sea, se quita la dieta, se quita el gluten, se valora cómo responde el paciente y luego se va incorporando otra vez el gluten y ves si el paciente responde bien, hay mejoría clínica o no. Aquí pongo los cereales que tienen gluten y los que no, los que tienen gluten pues el trigo, el centeno, la espelta, el camud, la cebada y la avena, la avena le he puesto un asterisco verde porque el gluten de la avena es bastante distinto al gluten del resto de los cereales y ahora se está haciendo estudios incluso en celíacos que hay ciertos tipos de celiaquía que pueden llegar a tolerar la avena, pero bueno, todavía se está estudiando. Y las alternativas al gluten pues son muchísimas, pues el arroz, el daquinoa, el mijo, el trigo saraceno, bueno, eso lo tienen todo ahí y luego incluso harinas que se pueden hacer de nueces, de frijoles, y hay que enseñar a la gente a cocinar con estas harinas en el caso de que tengamos que quitar el gluten. Pero como ya decía, hay distintos tipos de gluten y el trigo que consumimos hoy en día pues nada tiene que ver con el trigo que se consumía antiguamente, el trigo que consumían los egipcios. Antiguamente se tomaban gachas, no se tomaba pan, el pan no existía, el pan es una masa fermentable que además cada día pues es más esponjosa porque hemos conseguido panes y harinas de trigo que tienen unos glútenes que nos ayudan mucho en la industria y nos hacen alimentos muy ricos, pero realmente el trigo antiguo que es el que mejor toleramos nada tiene que ver con el actual y eso se ha hecho sobre todo para que la... perdónenme porque voy muy rápido y a veces me trabo para generar pues trigos que sean mucho más resistentes, como digo que sean mucho más palatables, pero bueno está la escanda, el camud, la espelta que son trigos antiguos que son semillas que además tienen una dotación cromosómica muchísimo más pequeña, fíjense el trigo más antiguo el trigo de los faraones como pone ahí pues tenía 7 cromosomas y el que consumimos actualmente tiene 42, nuestras enzimas no son capaces de digerir este trigo igual de bien y por eso que haya tantísima intolerancia al trigo hoy en día, ¿vale? El trigo actual pues tiene una mayor plasticidad y aguanta mejor las condiciones climáticas, aguanta un pH más bajo, incluso es más resistente a placas, a plagas, a enfermedades y bueno y podemos elaborar productos muchísimo más buenos con él, ¿no? Entonces bueno por eso que hay gente que no toma, o sea que no tolera bien el trigo. Ahora voy a hablar de las caseínas, de los lácteos podíamos hablar muchísimo, yo me he centrado en las caseínas que son las proteínas de los lácteos pero hay mucha intolerancia a la lactosa que eso sí que podemos hacer la prueba y bueno muchas personas tienen el déficit enzimático de lactasa y no tolera bien la lactosa y luego además decir pues brevemente que el problema también de la leche hoy en día es pues cómo se alimenta a las vacas, se les da piensos compuestos, se les pone un montón de antibióticos, no se pueden permitir el lujo que haya una mastitis en una industria láctea, entonces los antibióticos van de base y todo eso nos lo estamos tomando, hormonas, tiene una carga hormonal muy importante porque un ternero crece muy rápido, a eso también nos afecta, o sea que la leche es un alimento que en general tiene bastantes aspectos que son negativos y en los países donde más lácteos consumimos más osteoporosis tenemos, o sea que el cálcio ese que tiene la leche también no se absorbe como creemos, hay otros alimentos que tienen un cálcio mucho más biodisponible, pero las caseínas que es de lo que iba a hablar pues son unas proteínas que tienen un tamaño molecular muy grande irritan muchísimo el intestino, hay muchos tipos de caseínas, hay 25 diferentes, la leche materna que son realmente las caseínas que nosotros tenemos que tomar cuando nacemos y en los primeros momentos de nuestra vida pues además tiene IgA que nos ayuda a que esos antígenos pues se metabolicen mejor y no haya tanta reactividad inmunológica, es mucogenética, mucogénica, perdónenme, sabemos que genera moco en niños que tienen muchísimas bronquiolitis y mucha mucosidad les quitas los lácteos y mejoran y los péptidos igual que hablaba del gluten pues también pueden comportarse como piáceos. Ahora voy a hablar brevemente de las lectinas, las lectinas también son proteínas que se encuentran en las alubias y también en los cereales, muchísima gente no tolera bien las legumbres y lo sabemos y ahora ahí está la moda de quitar las legumbres a todo el mundo porque tienen lectinas, las lectinas se destruyen con el cocinado, entonces a veces lo que tenemos que enseñar es a cocinar bien esa legumbre, a ponerlas en remojo, a cocinarles el tiempo necesario, esas legumbres que nos venden de bote pues no están a veces también cocinadas como lo que nosotros podemos hacer en casa y no nos sientan bien, entonces también hay que trabajar eso, como las cocinamos hay que masticarlas bien, con la saliva también vamos a favorecer la digestión de esa legumbre, tendemos a engullir las legumbres porque son pequeñitas y son blanditas entonces no las masticamos, pero las lectinas están en una proporción bastante alta en las legumbres un 10% y es verdad que una dosis tóxicas por ejemplo si tomamos una legumbre mal cocinada pues la dosis es muy pequeñita con 4 garbanzos no bien cocinados puede haber ya una dosis tóxica de lectinas o sea que hay que cocinarlas muy bien. ¿Qué efectos tienen las lectinas en nuestro intestino? Pues se pueden unir a transportadores de nutrientes y disminuyen la absorción de esos nutrientes por eso a veces los llamamos antinutrientes la unión de las lectinas al epitelio intestinal también inhibe la reparación de la membrana plasmática interaccionan con las enzimas digestivas también y también hacen que la digestión a veces sea incompleta y estimulan el vaciamiento gástrico por eso si una persona es intoxicada por lectinas pues puede tener vómitos y náuseas entonces por eso la legumbra hay que cocinarla no hay que quitarla sino que aprender a cocinarla también en dosis muy moderadas pues ha visto que incluso pueden tener efectos antitumorales se ha visto también que puede unir saquistes de giardialambia impidiendo su absorción y disminuir la absorción del colesterol o sea que si las tomamos bien cocinadas pueden ser adecuadas entonces una lectina se va a desnaturalizar si el calentamiento es adecuado y es muy importante remojar 8 horas las legumbres para que también disminuya su toxicidad otro aspecto muy importante en la dieta es tomar ácidos grasos omega 3 decir que el problema que tenemos hoy en día con los ácidos grasos omega 3 es que la principal fuente es el pescado y sabemos que los pescados grandes pues están muy contaminados porque como utilizamos el mar de vertedero pues tienen muchos metales pesados y muchos contaminantes entonces para tomar omega 3 en la dieta pues lo ideal es que tomemos sobre todo pescados azules chiquititos las sardinas las anchoas los salmonetes y luego fuente vegetal de omega 3 pues por ejemplo es el lino el aceite de lino es una buena fuente de omega 3 que también podemos tomar van a reducir la inflamación también mejoran la permeabilidad de todo esto hay estudios y contribuyen a regular la flora intestinal por eso es muy importante incluso cuando ya hay un problema importante de disbiosis pues dar cápsulas de aceite de pescado de omega 3 pues también también puede ir bien por lo tanto hay distintas estrategias dietéticas que podemos utilizar la base va a ser una dieta antiinflamatoria que ahora resumo los puntos fundamentales de una dieta antiinflamatoria eso siempre es lo ideal incluso para cualquier patología crónica pero ya cuando hay un problema de disbiosis intestinal pues tenemos que afinar muchísimo más ver cómo está la flora de esa persona qué tolerancia individual tiene y ahí pues hay muchas estrategias y están las dietas de exclusión ya he dicho podemos quitar azúcares que va a estar indicado en muchos pacientes podemos retirar el gluten o todos los cereales con gluten o simplemente el trigo en pacientes que no tengan sensibilidad al gluten simplemente veamos que toleran mal el trigo eso nosotros con la bioresonancia también vemos si son sensibles al centeno a la espelta a la avena retirar lácteos que eso en general para todo el mundo le va a venir bien cuando hay una disbiosis por todos los puntos que ya he hablado las levaduras también hay que quitarlas sobre todo cuando hay candidiasis es muy importante que quitemos todas las levaduras y todos los fermentos durante un tiempo las lectinas como ya he comentado y la carne roja si hay exceso de putrefacción en el intestino ¿y qué es una dieta antiinflamatoria? pues una dieta antiinflamatoria es una dieta rica en antioxidantes los platos tienen que ser muy coloridos el color de los vegetales se lo va a dar los distintos antioxidantes entonces es una manera muy ilustrativa de saber que estoy tomando antioxidantes ecológica porque si no no estoy tomando antioxidantes porque las frutas y las verduras hoy en día no tienen antioxidantes balanceada en grasas omega 3 y omega 6 por eso hay que tomar más pescado y sobre todo evitar los productos que tienen muchísimos aceites vegetales como el aceite de maíz hoy en día es el problema estamos tomando muchos omega 6 porque ponen muchos aceites que son ricos en ácidos grasos omega 6 en los productos sobre todo manufacturados exentad aditivos y tóxicos ambientales esto es fundamental porque esto también nos inflama como ya he dicho integral y natural hay que controlar la glucemia evitar todos los picos de glucemia y los azúcares de absorción rápida y hay ciertos condimentos como puede ser la cúrcuma que son muy antiinflamatorios nosotros damos por ejemplo la cúrcuma muchas veces en cápsulas porque tiene un efecto antiinflamatorio importante y luego simplemente hablar muy rápidamente de los probióticos hay alimentos probióticos no he entrado en esto pero bueno por ejemplo el miso ya he dicho es un alimento probiótico que va muy bien el kéfir lo que pasa es que si no podemos tomar kéfir con leche pues también se puede hacer kéfir de agua pero también es un alimento que es probiótico y todos los fermentos si no hay cándidas pues es bueno que sí que las personas pues tomen alimentos fermentados como puede ser el chucrut por ejemplo porque va a tener un efecto probiótico importante el miso ya que lo he mencionado decir que siempre hay que tomarlo crudo o sea que no vaya pasteurizado porque en todas las bacterias las hemos ya las hemos matado con el calentamiento ¿qué es un probiótico? pues son los microorganismos vivos que se encuentran tanto en los alimentos como en un suplemento tienen que tener estudios de seguridad y eficacia en humano según la FAO pues debe estar vivo cuando es administrado ¿vale? tenemos que elegir siempre buenos buenos probióticos ¿vale? que tengan bastantes cepas y además que tengan estudios bueno o sea que en los que te demuestren que realmente sobreviven ese microorganismo va a sobrevivir el ácido del estómago cuando llega al intestino por eso debe ser evaluados los beneficios para la salud sobre todo tiene que estar definido taxonómicamente y debe ser seguro los mecanismos de acción y las dosis pues van a depender mucho de las cepas que utilicemos ¿no? a la hora de administrar un probiótico lo ideal es buscar siempre productos que tengan muchas cepas diferentes porque nuestro microbioma es muy diverso y entonces pues si damos solo una cepa pues no vamos a hacer una buena colonización intestinal ¿no? y otra cosa importante es no dar a veces los probióticos al principio del tratamiento porque hay ciertos pacientes que responden muy mal tienen muchísima sintomatología porque el terreno está mal entonces es como si echamos semillas en un terreno que no está bien tratado ¿no? primero a veces hay que tratar el terreno por ejemplo con la glutamina y luego pues ya dar el probiótico cuando ya la flora está mejor y el terreno está mejor deben resistir el ácido del estómago también los ácidos biliares el mejor momento para dar un probiótico suele ser siempre a primera hora de la mañana o última de la noche porque y siempre fuera de las comidas porque así no está en contacto con los ácidos del estómago ¿no? en ayunas es mejor y con un vaso de agua y por la noche incluso mejor porque el intestino está descansando entonces la repoblación intestinal es mejor y bueno aquí pongo como ejemplo el megaflora que es el probiótico de X-Salud que es muy completo que tiene además estudios que han evaluado la eficacia y tiene bastantes cepas y además va con fructo oligosacáridos que esto es fundamental para que el microorganismo tenga el prebiótico que le va a alimentar para que la colonización sea mejor y lleva también enzimas y lleva minerales que también van a favorecer pues la colonización de estas bacterias y bueno pues yo ya he terminado muchísimas gracias bueno ya esto simplemente ya como el doctor ya lo ha nombrado hablar del intestinil que es un producto que se ha diseñado recientemente que además de glutamina que como ya hemos dicho repara la barrera intestinal pues también va complementado con glicina que es muy bueno también para las mucosas aminoácidos también que van a ayudar a mejorar la permeabilidad y fructo oligosacáridos que también alimentan a la flora y fructo oligosacáridos y fructo oligosacáridos